A la mujer, que he forzado, vamos a ver, comprender nunca he podido, por qué motivo será que la mujer siempre está contrariando a su marido, hogares se han destruido por este mal proceder, ellas no quieren creer que el hombre es una fiera, y para su fiel compañera, hizo Dios a la mujer, hizo Dios a la mujer, para amargarme la vida, se le cae mala comida, ni la bata sabe hacer, no me sabe complacer, en faena hay placer, digo yo a otras mujeres, si eres igual a la mía, yo a más te buscaría, porque ya sé cómo eres. Porque ya sé cómo eres el diablo más de ti, desde bien que te he presentido tus padeceres, tú rechazas tus deberes, lo que haces es pelear, y te pones a llorar a la hora de bautizo, viendo lo que Jesús hizo, mujer, solas de quedar. Como una comparación, si un hombre llega a su hogar, y en vez de paz encontrar, le arman un saberocón, tenga o no tenga razón, la mujer tiene que ser comprensible, amable y fiel, y con ansia del proceso, porque creo que para eso, hizo Dios a la mujer, hizo Dios a la mujer, la imagen y semejanza. Pensando que en su labranza, algo podría ser, cantante llegaste a ser, aunque muy bien no lo hacía, y Pedro, con su formiga, que no es tuve de gana, buscando de que afinar, el pato, y lo repetía. El pato y lo repetía, ensayando y ensayando, y Darmis, que criticando, decía que porquería. Cuando en Curiepe sentía, no lo dejaron tocar, a Rupert se fue a quejar, y él te lo desplazó diciendo como hago yo Darmis, si no aprendiste a tocar, tambor y tambor.